Esto me hace daño Hey que tal todas, aquí estamos en Kanky Maria preparándonos para mi debut y estoy listo ya para salir a la cena Ay man Ay me siento tu fraganza Ay como divesto de la distancia Ya no se si te volveré a ver Como quisiera yo hacerte entender Decirte te amo Es como decirte que te extraño Pasan los días y pasan los años Oye mi amor ¿No ves que esto me hace daño? ¿No ves que esto me hace daño? Estás en ti Estás en ti Hola a todos, acabamos de finalizar mi debut oficial hoy mismo en Kanky Maria y estoy super feliz, espero que les haya gustado y que les hayan televisado súper bien Y cuando me tocas ves lo que me provoca anhelo tus ojos que son tan hermosos Oye mi amor Que cada vez me enamoro Decirte te amo Es como decirte que te extraño que pasan los días que pasan los días que pasan los días que pasan los días ¡Gracias!